Comienza Fe y Actualidad, el magasín de las mañanas de Radio Natividad. Información, catequesis, entretenimiento, música, conversaciones, con el padre Giancarlo Yepes, porque la iglesia siempre es Fe y Actualidad. Muy buenos días, queridos amigos de Radio Natividad, la emisora católica del Tachera. Sean todos bienvenidos a este programa Fe y Actualidad a través de Radio Natividad, la emisora católica del Tachera. Como siempre, les recuerdo que nosotros llegamos a sus casas bajo la bendición del Dios Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Aquí Giancarlo Yepes, el productor nacional independiente número veintiséis mil quinientos diez, con mi bendición para todo el pueblo de Dios. Hoy es martes nueve de noviembre del año dos mil veintiuno, día también en que celebramos la exaltación también de este templo, la basílica de Letrán. Así es que damos gracias a Dios Todopoderoso por darnos siempre la vida, por llamarnos a la vida, por llamarnos también a la santidad y llamarnos también a la fe. Desde el vientre de nuestra madre. Queridos hermanos, hoy estaremos conversando sobre temas importantes, en este caso, sobre información de lo que nos trae también el informativo de Radio Vaticano, la voz del Papa, informaciones también del Papa Francisco para el 2022. Estaremos revisando la agenda de este calendario del programa de celebración de los cien años de la diócesis de San Cristóbal, de manera especial para este mes de noviembre, que tenemos un tema misionero, protagonistas de una historia en común. Somos una iglesia en camino. Ayer nos preguntaban, pero no pudimos responderlo al aire, sobre la jornada penitencial para este mes de noviembre aquí en la diócesis de San Cristóbal. Estaremos también desarrollando este tema. Después de la segunda hora, a las once de la mañana, estaremos compartiendo con miembros de la pastoral familiar sobre el abrazo en familia 2021. Recuerden el lema de celebración para este año, familia se testigo del amor y la esperanza. También estaremos hablando con el asesor de la pastoral juvenil de la diócesis de San Cristóbal. Ayer tuvieron el encuentro donde van a tener esta preparación para el encuentro de los jóvenes, ya no es con el obispo, sino con los obispos aquí en la diócesis de San Cristóbal. Así es que colóquese cómodos. Pueden marcar también el 0414 700 1533 los mensajitos de texto que nos llegan también aquí. Estaremos compartiéndolos en vivo. Si quieren complacer a alguien en esta mañana para que se puedan también llenar del Espíritu Santo, llenar también de la valentía y la fuerza en la preparación de los alimentos, en su viaje, donde van caminando también aquí en la ciudad, en los pueblos en donde nos escuchan. Vamos al primer tema musical de la mañana de hoy. Nos vamos con las comunicadoras eucarísticas y yo le canto. Ya regresamos. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Abrazo en familia 2021. Familia, sé testigo del amor y la esperanza. La belleza de la vida, regalo del Señor. La vida humana comienza desde el momento en que un hombre y una mujer cooperan con Dios para dar frutos. Y el mayor regalo es otra vida. La vida es el paso de la nada al ser. Por medio de ella, Dios entra en comunión con cada persona. Da la inteligencia para que le pueda conocer y la voluntad para que pueda elegir y amar. En la actualidad, la sociedad y especialmente la familia atraviesan grandes dificultades que impiden reconocer el auténtico valor de la vida y la responsabilidad que se tiene frente a la misma. Es imperativo que como sociedad y como familias nos involucremos en enaltecer la dignidad de la vida humana y tomemos conciencia de nuestra fragilidad, de la importancia de la belleza de la vida como un regalo del Señor, del cuidado de la casa común, porque formamos parte de un mundo compartido por todos. Abrazo en familia 2021. Familia, sé testigo del amor y la esperanza. Y estamos en la semana del abrazo en familia. Son las 16 minutos en Venezuela. Estamos en fe y actualidad a través de Radio Natividad. Vamos a saludar inmediatamente al padre Pedro Mora, quien es asesor también de la pastoral de misiones aquí en la diócesis de San Cristóbal. Un saludito para las personas que nos están escuchando allí también en la parroquia Santísimo Salvador, que están en full sintonía de Radio Natividad. También nos llega otro mensajito al 0414-700-1533. Dice muy buenos días, por favor, en agradecimiento a la Divina Trinidad de Dios y al Beato José Gregorio Hernández, por la excelente salud de la licenciada Carmen Sofía Vivas Rosales. Gracias al Espíritu Santo de Dios, por favor, incluirla en el rosario y en la Santa Misa. Estaremos encomendando también la salud de Carmen Sofía. Damos gracias a Dios Todopoderoso por esta bendición. Bueno, queridos hermanos, vamos a compartir información del Papa Francisco, porque es que empezamos con muy buenas noticias. Este 15 de mayo del 2022, la iglesia tendrá siete nuevos santos, siete nuevos santos tendremos en la iglesia católica este próximo 15 de mayo del 2022 y el Papa Francisco estableció la fecha de canonización de siete beatos que no se había podido fijar a causa de la pandemia, tal como lo había decretado en el consistorio público ordinario el pasado 3 de mayo. Se trata entonces de estos nuevos santos, Lázaro, llamado de Basayán, César de Bus, Luigi María Palazolo, Justino María Rusolillo, Charles de Defoucault y María Domenica Mantovani. Estos serán los siete nuevos santos de nuestra iglesia católica en el que se canonizarán el próximo 15 de mayo del 2022. Hablemos entonces, ¿quiénes son ellos? Lázaro, llamado de Basayán, es un laico, era un laico y fue martirizado. César de Bus fue sacerdote fundador de la congregación de los padres de la doctrina cristiana. Luigi María Palazolo, otro santo, fue sacerdote fundador del Instituto de las Hermanas de los Pobres, Instituto Palazolo, Justino María Rusolillo, será el otro santo, sacerdote fundador de la Sociedad de las Divinas Vocaciones y de la congregación de las Hermanas de las Divinas Vocaciones, Charles de Foucault, sacerdote diosesano, María Francesca di Jesús, fundadora de las hermanas terciarias de Capuchinas de Loalho, y María Doménica Mantovani, confundadora y primera superiora general del Instituto de las Hermanitas de la Sagrada Familia. Este próximo 15 de mayo del 2022 tendremos siete nuevos santos y pidámosle a Dios. Bueno, yo de manera especial soy muy familiarizado con los escritos, también con su vida espiritual de Charles de Foucault, en el que también Carlos Carreto, quien pertenece a los hermanitos de Foucault, pues emana también una espiritualidad grande desde el desierto, la espiritualidad de la contemplación a través del silencio. Me gusta mucho este tipo de escritos de que Charles de Foucault también incentivó a muchísimas personas a ir al desierto, no solamente el desierto material, sino también al desierto espiritual, a ver también el desierto desde la ciudad. Entonces, nos alegramos con la vida, nos alegramos también y damos gracias a Dios Todopoderoso porque seguimos teniendo modelos de santidad en el mundo y también en el Táchira tenemos siete modelos de santidad de precisamente los siervos de Dios, Amandita, Don Lucio León, Monseñor Martín Martínez, Monseñor Tomás Antonio San Miguel, María Geralda de Piñero, o Medarda de Piñero como le llaman también, tenemos otros modelos de santidad, Madre Lucía y por supuesto no puede faltar María Israel de Bogotá Vaquero. Estos son nuestros siete modelos de santidad aquí en el Táchira que estaremos promocionando y seguimos promocionando a través de las cuentas de las redes sociales de la diócesis de San Cristóbal, estamos en como diócesis sc arroba diócesis sc con esta información y con esta alegría de saber que tendremos siete nuevos santos en nuestra iglesia católica, nos vamos con el siguiente tema musical de la mañana de hoy, nos vamos con Jonathan Narváez y nuestra amiga Ítala Rodríguez, ella nos dice que la Eucaristía es un milagro de amor ayer ayer Gracias por ver el video